Camilo es ejemplo de hacer lo que se ama en la vida. Él unió sus pasiones y el resultado es la captura de hermosos y únicos momentos. La fotografía subacuática empezó hace mucho tiempo, hace por ahí 15 años. Yo soy deportista profesional y empecé a fusionar las dos cosas, el deporte y la fotografía que era mi carrera, pues estudié artes plásticas. Entonces empecé a fusionar las dos y a jugar con los compañeros del equipo, a jugar un poco con una camarita, una bolsita, a meterla al agua, a ver qué sucedía. Y ahí arrancó la fotografía subacuática, siempre fue como una escuela muy experimental. Y lo que comenzó como una pasión, hoy es todo un arte, en el que a través de sus fotografías nos lleva a viajar por la historia que ésta cuenta. Camilo ha recorrido el mundo capturando culturas, talentos y hasta el fondo del mar ha llegado para capturar momentos únicos. La fotografía es algo compleja porque, por ejemplo, hace poquito que estuve trabajando en San Andrés, me tocaba tomar aire y descender. Descendíamos 20, 25 metros y abajo cuando llegaba al fondo, cogía la cámara, la seteaba, todo pues sin tanque ni nada, la seteo y empiezo a buscar la composición. Entonces si no es ese lugar, me toca desplazarme y dar una vuelta a encontrar el punto ideal. Cuando encuentro el punto ideal, seteo la cámara otra vez, disparo. Entonces empiezo a disparar, me da para disparar por ahí tres vecescitos, o sea, tres ráfagas. Es capaz de hacer apnea de un minuto y medio para capturar unas 20 fotos en el fondo del mar, lo que le permite lograr trabajos impecables, que le quitan el aliento, pero que le dejan inmensas satisfacciones.